salud amigos hay muchísimas variedades de cheesecake pero hay uno específicamente que me encanta que es el cheesecake con dulce de leche hoy te voy a enseñar todos los trucos para que hagas un cheesecake perfecto no te olvides de dejarme un me gusta de compartir el vídeo y de suscribirte en este canal si aún no lo has hecho voy a comenzar precalentando el horno que lo necesitamos a 140 grados y mientras tanto vamos haciendo la base de nuestro cheesecake que está formado por dos cosas mantequilla bien blanda casi derretida y galletas que yo voy a utilizar estas galletas que tienen avena y eso le va a dar una textura muy muy especial a nuestro a nuestro cheesecake así que vamos a romper esas galletas yo lo voy a hacer de una manera muy sencilla también lo que puedes hacer es triturar las galletas dentro de un robot de cocina pero de esta manera no tienes excusas todo el mundo puede hacer este cheesecake le voy a poner además una pizca de canela apenitas y la mantequilla casi derretida y esto solamente lo mezclamos molde de 22 centímetros de diámetro bien engrasado con mantequilla blanda siempre prefiero poner un trozo de papel justo en la base ahora le ponemos todas nuestras galletas para adentro y aquí vamos a presionar bien para que no se cuele para que no se escape después nuestra mezcla de cheesecake justo en esta zona ahora que tenemos nuestra base vamos a preparar el relleno para eso vamos a necesitar queso crema le vamos a poner los azúcares voy a mezclar un poquito de moreno con blanco tú puedes poner perfectamente si quieres solamente azúcar blanco azúcar de mesa y te queda perfecto igualmente simplemente lo mezclamos un poco vamos a aprovechar para ponerle también el dulce de leche esto lo mezclamos bien los huevos que los vamos a poner de uno en uno ahora le vamos a poner nata montada la nata es lo que se conoce como crema de leche en algunos países y es importante que esté apenas batida de que tenga esta textura bien cremosa pero que no esté batida en exceso si no no se mezcla fácilmente con todo lo demás y por último le voy a poner un poquito de sumo de limón jugo de limón con la ralladura vamos a darle un toque bien bien ácido a nuestro cheesecake que ese sabor mezclado con dulce de leche va a saber que va a quedar súper bueno siempre los cítricos los ponemos al final para que el ácido no vaya a estropear la crema esto lo vamos a volcar dentro de nuestro molde lo movemos un poquito solo para que quede más o menos plano como mi molde es desmoldable lo que vamos a hacer es ponerle papel aluminio fíjate un poquito todo alrededor simplemente para asegurarnos de que no se meta agua para adentro porque esto lo vamos a coser al baño de maría lo vamos a dejar en el horno más o menos una hora y media a 140 grados bueno amigos ha pasado más o menos dos horas desde que he puesto el cheesecake en el horno una hora y media en cocción con el horno encendido y al cabo de la hora y media lo que hice fue apagar el horno tienes que dejar el cheesecake adentro mientras el horno se va enfriando y de esa manera el cheesecake no se baja demasiado queda con la textura exacta que estamos buscando simplemente lo que tenemos que hacer ahora es dejarlo enfriar completamente a temperatura ambiente y luego dejarlo en la nevera un par de horas por lo menos para poder desmoldar lo bien y terminar de decorar por supuesto el cheesecake ya lo tenemos frío que ha estado unas cuantas horas en la nevera así que sencillamente lo vamos a desmoldar ahí está con cuidado para aquí ahora para decorar voy a mezclar dulce de leche con un poquito de nata perfectamente puedes utilizar leche si no tienes nata todo aquí arriba lo vamos a dejar bien sencillo que es más apetecible y por último algunas nueces picadas esto le va a dar una textura extra todos estos trocitos de nueces arriba amigos no dejen de hacer esta receta cuando la hagan van a ver lo buena que queda no te olvides de encontrarme en las redes sociales instagram twitter y facebook y por supuesto no te olvides de suscribirte en este canal cada semana te espero con recetas nuevas nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós adiós